Y el gobierno va a reforzar el control en fronteras, lo va a hacer con la ayuda de radares franceses de última generación. Norte de La Paz, que ya forma parte de la Amazonía boliviana, evidentemente dos tercios de la frontera del país es Amazonía, y precisamente colinda con la Amazonía peruana y brasileña, es la ruta de los vuelos irregulares. Y de otras formas de trasiego de droga. La autoridad de gobierno informó que los radares ayudarán a reforzar la lucha contra el narcotráfico, señalando que es muy difícil controlar, sin ayuda de esa tecnología, los 7 mil kilómetros de frontera que tiene nuestro país. Con el proyecto que acordó el presidente con Francia, vamos a tener cobertura total del espacio aéreo. Entonces eso nos va a ayudar muchísimo, de tal modo que una de las principales apuestas es esa, aparte de lo que venimos haciendo. Operativos conjuntos y sincronizados con los países vecinos, intercambio de información estratégica, oficiales de enlace que coordinan los operativos y el reforzamiento de mecanismos de control. El ministro de gobierno además precisó que se prevé la incorporación de entre 10 a 13 radares franceses para permitir una cobertura total del espacio aéreo boliviano. Son radares de tecnología de punta, son los radares más modernos y de mayor cobertura que existen ahora, los franceses. Entonces esos radares en un número de entre 10 a 13 radares, técnicamente me parece que permitirían una cobertura de todo el espacio. En Cochabamba se va a encontrar, se va a instalar el primer centro integrado de control aéreo, sería el más importante del continente. El ministro de defensa informó que en los próximos días se firmará el contrato para la adquisición de 13 radares franceses que tendrán su centro de control en Cochabamba. Tenemos la satisfacción de decirles que el centro de comando y control tanto del área civil como el militar van a estar aquí en la ciudad de Cochabamba, en el aeropuerto, en terreno de la Fuerza Aérea. Va a ser el primer centro en Sudamérica, hay otros en otros países, pero este va a ser el primer centro integrado de control del espacio aéreo. El ministro también indicó que se trabajará en el repotenciamiento del único radar que se tiene en el país. Cochabamba es la única ciudad que tiene un radar, pero hay que repotenciarlo. Estimamos que el primer radar puede estar siendo instalado en enero, y así sucesivamente cada cuatro o cinco meses. En mayo del 2019 ya estaría todo el sistema funcionando en perfectas condiciones. El gobierno nacional invertirá más de 191 millones de euros en este proyecto, que permitirá una lucha más efectiva contra el narcotráfico, además de prestar servicio a la aeronáutica civil.